voy a ocupar unas cuantas zanahorias así es que las voy a ir poniendo a cocer ya tengo las cazuelas con agua y el agua ya está caliente acá ocupo unas papas cocidas y unas asadas porque ya se me cayeron en el coma no miren ya acá las puse todas en la cazuela que se vayan cociendo y en esta otra ocupo pechuga de pollo que ya está lavada bueno ya todo está lavado y lo voy a ir poniendo aquí a cocer con su cebolla y su ajo y ahorita les voy a poner una tapadera cada una hoy me voy a ir de paseo y voy a preparar una comida crujiente y que está bien rápido así es que voy a empezar porque miren se nos hace tarde y se nos hace de noche y no alcanzamos a salir al paseo así es que en esta cazuelita ya voy a ir poniendo estos chicharos que se vayan aquí cociendo y en esta sartén le voy a poner aceite para que se vaya calentando un buen chorro porque creo que así vamos a ocupar toda la botellada yo ocupo una salsa así es que voy a ir poniendo todo esto que tengo aquí porque esto ya está lavado ya saben que a mí me gusta aventajarme y la lumbre pues ya está oliendo bien bonito cebolla sus dos ajos y sus chilis cerramos tres con su cortadita para que no nos vayan a brincar las semillas menos ahorita que tenemos el aceite acá porque ahorita nos da una buena chamuscada y unos cuantos tomates miren hace algo de calor aunque está fresquecito y se antoja salir por allá a salir un ratito afuera y estas zanahorias pues ya están cociditas y las papas también y la pechuga de pollo por ahí también está que ya está cocida estas zanahorias las voy a cortar en cuadritos pero miren el aceite ya está así es que aquí tengo un alto de tortillas que madrugué a hacerlas por ahí como a las 8 de la mañana acá tengo mi toalla para secarle el agua y no vaya a brincar que se vayan dorando voy a poner de a dos está algo extendido y van a caber para que se aventaje en lo que eso se está dorando yo voy a aventajar acá la zanahoria estas las voy a cortar en cuadritos y la papa ahorita también le voy a quitar la cáscara este tamaño van a estar bien creo que estoy tardando mucho con la zanahoria pero miren si rindió es que eran algunas zanahorias más rápido con la mano ah pero miren es que también estaba quitándole la cáscara a las papas estas pues ya las voy a ir cortando estas no quedaron muy cocidas para que no se vayan a despedazar como estas son muy suavecitas así que este nada más un poquito cocidas pero no muy suaves para que aguanten la partida miren ya hecha hasta los chiles acá con todo miren que estoy haciendo los ramos y los chiles los estoy echando allá esos son acá una buena apachurrada no crean que la voy a dejar muy molida una más media apachurrada poquito y ahí está la salsa me tengo que apurar porque ya se me está haciendo tarde le voy a poner la salsa toda esta salsita en este topercito ahora sí voy a revolver todo esto que está aquí este alotí bien cocidito y estos chicharos ahora sí está crema voy a ir por partes para que se mezcle bien todo esto bueno y de una vez le voy a poner unos granitos de sal para que se vaya revolviendo y ya con la sal miren también acá tengo una fruta picada que ya está buena es tiempo que hace calor y siempre en tiempo de calor pues se antoja algo fresco y toda esa fruta que corté está fresca y buena en esta bolsita me voy a poner aquí todo este alto de tostadas que ya están listas miren hasta una servilletita les puse para que consumieran algo de aceite si se me caen me quedo sin almuerzo sin comida porque esto pues es comida buena a la hora que sea está bien miren aquí me dejé una porque esta me la voy a preparar para estarme la comiendo esta va a estar muy buena muy fresca me le falta la salsita pero ahorita se la ponemos como vamos a salir pues esto hay que ponerlo en algo que no se vaya a tirar y bien tapadito para que luego en el camino se nos destapa y esto pues lo vamos a poner aparte con su salecita y ahorita pues los que quieran que les pongan limón y hasta un chilito yo creo ahora lo voy a ir poniendo y revolviendo acá en la cubeta porque creo que esto quedó algo medio chico ahora si voy a acomodar todo porque todo esto me lo voy a llevar en hasta unos platitos voy a acomodar la salsita no se me vaya a quedar porque esta debe de ir aquí bien acomodada y creo que estos por ahí en el camino se van a quebrar yo creo que así están bien y mi alto de tostadas que no se me quieren porque si no me toca aquí servilletita en la mano veda miren ahora si ya me voy saliendo miren lo que se vienen todos yo aquí me voy a echarme un descanso aquí me voy a acomodar yo creo que no tarda por allá han de venir corre corre como no tenemos mesa pues por aquí vamos a acomodar las cosas donde sea necesario en lo que ellos llegan yo me voy a comer aquí una fruta de esta que está bien picadita ahora si ya encontré una buena mesa ya ahorita si el plato seca y ponemos en esa piedra que queda del pobrecito nada veda bueno si unos cuantos pedazos ya casi llegan dejenme le pongo un poquito de este polvito chilito bueno creo que lo troce mucho saben que me faltó el limón pero si va a estar muy bueno muy bueno y ahora si voy a acomodar todo porque ya llegaron y ya nos vamos a ir ahorita corre corre ya ni me acuerdo como traía todo esto bueno creo que así miren bueno pues ahora si ya nos vamos muchas gracias por acompañarme que pasen muy bonito día y me agarro todos mis triquis dice Paco al tilichero así le dice que triquis yo no había escuchado creo eso pero él dice pues yo también ya ven que ahora si como luego dicen si de que de oír de lejos se pega continuas viviendo juntos pues ahora si ya se nos pegó el dicho